Aunque yo salí de mi Bolivia, Bolivia nunca salió de mí. Bolivia, tierra querida, Bolivia. ¡Que viva Bolivia! Bolivia, tierra querida, Bolivia. Por muy lejos que te encuentres, por distante que estés de mis ojos, te tengo aquí, muy dentro de mi corazón. Porque tú eres mi tierra, porque tú eres mi Bolivia, dueña de mis más preciados recuerdos. Bolivia, tierra querida, Bolivia. Bolivia, tierra querida, Bolivia. Bolivia. ¡Ese charanguito boliviano! Bolivia, tierra querida, Bolivia. Tú eres mi Bolivia, dueña de mis más preciados recuerdos. Bolivia, tierra querida, Bolivia. Bolivia, tierra querida, Bolivia. Bolivia. Bolivia, tierra querida, Bolivia. Bolivia, tierra querida, Bolivia. ¡Gracias! Gracias.